Pucha que estoy cansado ¿Cuándo voy a encontrar a mi hermano y así pedirle perdón Por todas las veces que me reí de él cuando éramos chicos? Lo extraño mucho Me acuerdo saber que participaba en una obra de teatro Mira hermano izquierdo Ponte este atuendo Porque detrás de esta puerta Está el escenario Y un público maravilloso Que espera por nosotros Oye Humbo, ¿estás inseguro? ¿Quién debe una broma tuya? Tú sabés que este es mi sueño Ser actor, triunfar en los grandes escenarios Sí, sí, ya, ya Ya, ponte el traje y sale a triunfar Oye Humbo ¿Estás seguro que este es mi papel? ¡Cacho! Sí, hombre La obra es Romeo y Julieta Y yo soy Romeo ¿O querés que me vista yo de mujer? No, o sea, bueno, sí Porque a mí no me gusta buscarse que padezco Ya, ¿a dónde la viste? ¿Te gustaría que te vistieran de mujer a ti? No, ¿cierto? Ya, pero es que yo estoy vestido de mujer, po Bueno, a mí tampoco Ya, ahora tienes que salir nomás ¿Pero cómo voy a salir? Si no cacho cuáles son mis líneas Ah, sí, de veras Ya, son muy intensas Requieren de mucha concentración Tienes que decir ¡Romeo, te amo! Ah, ya ¡Romeo, te amo! ¡Romeo, te amo! ¡Romeo, te amo! ¿Pero pone voz de mujer, po? Ah, ya ¡Romeo, te amo! ¡Oh, Romeo! ¡Te amo! Ahí está bien, ¿o no? Ya, hermano Tu público te espera ¡Adelante! ¡A la llena! ¡Oh, Romeo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Romeo! ¡Es para ti! ¡Tiene novia! ¿A dónde la viste? ¿Cómo que mi novia? ¿Qué es estar viendo a mí? A ver Ahí está mi público ¡Romeo! ¡Te amo! ¡Ya, hermano! ¡Dale que estoy chunfando! ¡Ay, todavía me da risa! ¡Qué buena broma que juez ha! ¡Oh, cuánto hice sufrir a mi pobre hermano! ¿Dónde estarás ahora sufriendo por mi desdén?